Bien, y en otros temas, Joe Biden vetaría a los republicanos de la Cámara de Representantes que restringiera el asilo, construyera más secciones de muro fronterizo y reduciera a un programa que les brinda a los migrantes la oportunidad de permanecer en el país, incluyendo refugiados ucranianos, señaló la Casa Blanca el lunes. Más detalles a continuación. Más detalles a continuación. Los republicanos planean realizar su votación sobre la Ley de Protección de Fronteras este jueves, el mismo día que vencen las restricciones del Título 42. Las autoridades ya han detectado un gran número de personas inmigrantes en la frontera sur y se preparan para un aumento más significativo. Sin embargo, esta medida de 213 páginas enfrenta una gran oposición incluso de los mismos republicanos que representan a zonas agrícolas por los requerimientos de que los empleadores verifiquen el estatus migratorio de sus trabajadores. Y si es aprobada en la Cámara Baja, la mayoría republicana tiene escasas posibilidades de ser aprobada en el Senado donde la mayoría es controlada por los demócratas. Pero incluso si la propuesta es aprobada en el Senado y enviada al escritorio de Biden, este, según expertos, la vetaría. El gobierno federal argumenta de forma regular que el Congreso tiene que tomar medidas significativas en cuanto a la situación en la frontera a fin de resolver los enormes problemas que ha llevado a un número sin precedentes de personas a tratar de cruzar ilegalmente. Pero esta no es la manera de hacerlo desde el punto de vista de la Casa Blanca. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas. Rodolfo Portillo, Noticias Texas. Rodolfo Portillo, Noticias Colorado. Rodolfo Portillo, Noticias Ath